Muy buenas gente que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí reaccionando a Sweet M Generación Perdida Una canción que me habéis recomendado bastante estos últimos días y que yo no he traído porque he estado hasta arriba de curro y no he podido Así que, perdón, perdoncitos del señor Dicho esto y sin enrollarme mucho, chicos, tenéis aquí mi Instagram, que bueno, que podéis seguirme ahí y darle bastante apoyo porque ahí subo cositas interesantes de vez en cuando Y ya está, ya está, suscribiros y eso que es gratis y hay un porcentaje muy alto de gente que ve los vídeos y no está suscrita Así que, dadle cañita y suscribiros, anda La máscara de Dalí, símbolo de resistencia ¿Qué ha dicho ahí? De una generación que nace ya perdida Del noventa y pico como del dos mil pa' arriba El sistema no se educó con mentiras Y ahora más de la mitad no saben buscarse la vida Con dieciséis años era mileurista Y me partí a la espalda Cada puto día Para que no le faltara nada a mi familia Y aún así faltaba En mi barrio así la vida Y pues mira Buscando salidas fui multiplicando Esto pinta Esto pinta demasiado bien Cuando no hay de qué hablar Todo el mundo va hablando Y mira que tenemos dos orejas Y dos ojos pa' escuchar Y ver el doble lo que hablamos Miramos y no vemos Oímos y no escuchamos No lo conseguimos Pero lo intentamos Estamos perdidos Pero nos buscamos No nos rendimos Luchamos Y ahora tengo el barco a toda vela Suban la música lo que puedan Se entera hasta la vecina Pero nunca se queja Está orgullosa de esta música Y sus letras Su hija solo escucha música Que la borrega Pero eso es lo que quiere el sistema Que duerma Que rellene si vacies tu cartera Que vivas con careta y cadena Que esperas Que tal si te liberas Que vengo a la cantera Madre mía Que cojones Que viva con careta y cadena Que esperas Que tal si te liberas Que vengo a la cantera Que vengo a la cantera Que vengo a la cantera Que puta locura hermano Soy de una generación Que está manipulada Yo me estoy matando Calada 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 Pero que el diablo lleve mi alma Antes que me mate Por subir una foto Al insta o responder un whatsapp Vemos a políticos Hacer la trama Desde casa por la tele Pero no se hace gracia Otros asuntos requieren Nuestra importancia Como por ejemplo Madrid contra el Barça La puta madre La puta madre chaval La puta madre chaval Otro basura Otro basurero Otro basurero Otra cajera Raya por su nevera Si eres el que pide El precio aumenta Si os precesitantes Autónomo Que escucha el tema Porque vamos Podría haber sido bastante épico Ha sido ahí un Me lo he emocionado Pero Ha sido tremendo O sea Esto ha sido putamente tremendo Y es un guiño A la casa de papel O sea Han robado a alguien Multimillonario Para luego tirarlo O sea Esto ha sido más Rollo Robin Hood ¿Sabes? Se han pasado O sea Se han pasado Se han pasado El puto game O sea Se han pasado el game Pero 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 Puta locura De tema hermano Que 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 burrada Tío Que épico Que chulo Chaval Le está dando el dinero A los trabajadores De los que he hablado Anteriormente A la cajera Al basurero No way Y ahora se están poniendo Las máscaras Me cago en la puta Que epicidad Tío ¡Vamos! ¡Vamos a la maestra! ¡Vamos a la maestra! ¡Vamos a la maestra! Escúchame, no tengo palabras Para describir lo que acaba de ocurrir aquí O sea No sé, no sé, no sé No voy a decir nada, no voy a decir nada Ya lo habréis visto todo Habréis visto mi cara, mis expresiones Mi emoción No tengo nada más que decir chicos Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Un saludo y ALT F4